Camahuas van. Es de coche. Si. Ay que lujo se miran esos mangos. Están camahuas. Y cabales ramillantes. ¿Cuál lo tienen aquí? Ahí y aquí en ese barco. Pues en este es el que está lleno ahorita. Como para hacer conserva. Ah, está en la mejor época. Pues ya para terminar, se digo, pero como ya quedó ya de último los coges tiernitos Eso es lo que va dando. ¿Quiere agua? Vamos a desayunar acá. Ya la comidita, miren que rica se mira. Ay mi amor. ¿Tenía agua? Caldito de hierba. Y aquí puedes. Tan mejor. Ay que rico mi amor. Ya tenía días de no no conseguir hierbas. ¿Cómo puedes conseguir baña Yulita? Sí. No, no tan fácil venden. Pues hoy antes. En los mercados sí, pero no es igual. No es igual. Vienen bien gruesones. Aquí en estos terrenos de aquí es muy bueno para esto. Porque es tierra negra. Allá por donde nosotros, sí se da, pero no igual. ¿Cuál? Pues son de doña Noemía, hemos sido nosotros. Que hay ahí por la, ahí en la platanera que hay ahí. Pero a veces nos dejan escasos. Sí. La de la vecina del otro lado que tiene doña Noemía, ahí van aquí. Ah, nace. Hay almástego ahí de semillas. ¿Nace solo? Sí. Digamos que nace solo. Ahí uno andaba a buscar. Ajá. Y como le echan abono, pues está ahí. Ahí van. Bien ocuditas. Sí. ¿Eso para quién es? No sé si van a comer los muchachos. Ah, misa. Miren. Para que se llene de más vitaminas. Es más recomendable que la gallina. Ah, sí. Es lo mejor que hay. La hierbita. Sí. Es lo mejor. Ah, o quiere mezclar un pilar. Ya le pasé eso. No hay. Hay que comer. Para que mi papá todo es que agarra el martillo y la cuchara. ¿Quién lo detiene? Ya no es que. Dejame dar el pico de arroz. Oye. Solo hace poquito y me lleva a la puerta. Ya no. Ajá. Qué brindamos. Un trasero. Ya no me lleva a los barcos. Ajá. A ver. Muy bien. Ahí está. Qué brindamos. Un trasero. nada más no ahorita no ahorita solas hacia los muros hola porque es lo que nos interesa ahorita aquí es poner el techo para que no se les vaya a meter el agua cuando llueva así que mi papá se va a emocionar va a agarrar pura pega de bloques a las 12 va a ser ya no hay bloques y como sólo 50 trajimos no papa es sólo los los esquineros nada más y los de en medio como hay en medio vaya a acabar entonces varía por ahí va a ir un tendal ya cuando te puesta la lámina y hay más ayudas para seguir la pega de bloques pues vamos a traer más bloques pero ahorita es más que todo sólo hacerlos los seis es los seis muros dos en medio y los cuatro esquineros así como acá miren me sabes que dejar las varillas de una vez metidas para que cuando ya se funda ya está solo de ahí para allá yo había pensado también hacer lo mismo pegar bloques pero dicen las personas que urge mejor el techo ya después pues poco a poco vamos a continuar si puede porque ya ahorita vemos que todo el invierno ya casi ya se vino más que todo verdad porque ya ahorita ya estamos los últimos días del mes de abril si ya media vez entra mayo ya y sabe la pena quedar que como la gotera de la casita de ellos cae adentro cae adentro entonces se los va a llenar de agua vamos a ver una laguna venga a echarse un poquito de caldo gracias si sientes si nadie no se va a enfriar mucho hay bastante bastante hierbita por si quieren más así que saludos a todos los que comen hierbita y los que no comen pues esto es muy bueno para cuando alguien tiene anemia y toma caldito de esto es muy bueno y si quieren venir a probarlo es esto lo que necesita los doctores solo para mi amiga tere dice que le encanta la hierba yo creo que ni mira los vídeos no se pasa que hoy está trabajando mucho está trabajando así en la mañana y en la tarde ya que prácticamente no sé no sé pero ese es el sueño americano dice si nos venimos para para eeuu venimos a trabajar y acostumbra a uno y estar en el apartamento lo más horrible que puede haber dice ya que se estresa mucho uno estar en la casa sin trabajo sí porque como no hay hijos chiquitos ni nadie quien cuidar pues no 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 se le siente si estar en la semana un día o dos días por semana está bien pero toda la semana no dice si se estresa mucho ahí están las tortillas también no es puro niño mañosito usted que solo la comida toda la comida va como dijo un niño bonito bueno leen saludo a Chani que a ver este vídeo es el niño bonito les está yendo bien va cuando los mira don israel don chan estaba diciendo ahí en un vídeo de ayer creo que fue mi amor que dice que que ojalá que mire este vídeo don israel dijo pero mejor se lo voy a decir porque también usted no lo va a ver fue dirigido dice que el día domingo lo quiere que lo va a invitar a un almuerzo dice pero quiere que lleve a su familia su esposa es nunca la usted siempre nunca lleva su esposa a los a las invitaciones directamente es como vergüenza cargando mi mujer eso era vergüenza que me vieran con otra hora en la cargue en la moto y la lleva en la moto ahí sí su propia mujer 1 como le va a dar vergüenza a uno nunca lo ven con los hijos chan y ojalá dijo mira este vídeo dijo chan quiero que estén todos los albañiles con sus mujeres quiero que tenga un betón también ahí en la invitación sí pues así estaba viendo yo porque que va a ser cumpleaños del domingo pues quiero que vaya mi papá con doña eva dijo también no ha llegado la cartita de invitación por medio de palabras así que papá prohibido llegar a ella solito el domingo este domingo viene si va a estar bueno también estoy invitado a otro lado también con mi sobrinito pero no tiene que dejar al jefe de los albañiles si deja chan ya lo va a llevar a correr así me imagino no va a poner la excusa es que mi esposa se fue para allá al otro cumpleaños y yo me vine para acá los dos tienen que llegar dijo chan a ver cómo le hacemos así dijo también don bayron tiene que estar con doña santa pero entonces como estábamos molestando dijimos bueno de esta manera estamos aburridos verlo solo con ella anda empiezan a reírse ahí estaremos primero dios gracias por la invitación chan también pues si mira este vídeo también se le agradece mucho porque como yo siempre digo también que le tiene mucho aprecio si le tengo mucho aprecio y le digo yo también y ya que el dijo eso también lo voy a decir yo también en un vídeo va porque siempre lo invito también cuando hacemos algo y él nos llega pues y también me gustaría que cuando sea la honoración de nosotros que llegue su mujer también que la lleve porque también misa también aprovechando que está aquí con pilar de igual manera también que le vaya bien quiero que estén con sus mujeres también ahí también es porque se mira muy bonito pues porque son los albañiles que hicieron la casa nosotros también para mí va a ser muy bonito también que estén todos y pablo que vaya con su mujer también si todos yo estoy igual que don bayron aburrido ese día tiene que andar con lo del cocode para que le den el espacio ahí para hacer ese servicio ahí porque así es vas a hablar con ellos conseguir un lazo, un cono, algo así para así es para que no pasen los tucos ahí porque estos tuceros son necios se paran ahí hasta que lo quitan a uno entonces ya se pone un cono y ahí ya saben que ya eso es cierto que está tapado ahí que hay autorización de la comunidad para que se tape por lo menos unas tres horas en la calle ahí lo bueno que ese lugar tiene tres entradas así es así es ajá tiene otra y tiene que hacerlo con tiempo sí hablarlo con tiempo así es así es así que yo pues misa no hay escapatoria no hay un memo de tiene que hacerlo con una lucha? sí ¿Qué tal si no quieres ir con una lucha? ahippen ademas vamos a llegar primero timeramente dios vaya vaya Marine ahí ya ya quedó grabado aquí que van a llegar ahí si si lo ven solos ahí en los vídeos no hay nadie igual aompila COMPILA también cuesta que Doña Eva salga con impil para eliminar